Hola familia, les traigo los tres últimos sorteos que hicimos en el canal de Discord, donde estamos regalando propiedades y Sparks por una semana. Mil disculpas por la tardanza, pero he estado un poquito ocupado en estos días. Aún nos quedan seis días de sorteos, así es que muchísima suerte a todos los que aún pueden participar en estos sorteos. Espero que en un futuro podamos seguir haciendo este tipo de eventos, porque les está gustando muchísimo a toda la comunidad. Más que nada, muchísimas gracias a los jugadores que regalaron sus propiedades o los que están prestando sus Sparks. Sin ustedes no es posible hacer eventos como estos. Aquí les dejo los tres últimos sorteos y felicidades a los ganadores. Vámonos a la rueda. Le ponemos el full screen. Muchísima suerte a todos. Y le damos. A ver, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Pablo 1. Felicidades. Te ganaste una propiedad cortesía de Messi. Gracias por participar. Te vamos a mandar un mensaje. Para que te pongas en contacto con él y te la transfiera. Mucha suerte a todos. A ver, ¿quién se gana? Este medio Spark. Y le damos. Bye, 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 bye. ¿Quién será? ¿Quién será? Fitolo Hill. Muchas felicidades. Acabas de ganar medios Spark, cortesía de Santi. En un momento, en la sala de Latin Core, voy a mandar un mensaje para que contactes a Santi. Vas a tener cuatro días para reclamar tu premio. Si no lo reclamas en cuatro días, vamos a hacer otro sorteo. Por alguna razón no se grabó el audio cuando hice el sorteo en vivo en el Discord. Por aquí les comento lo que pasó durante el sorteo. Aquí tenemos los nombres de los participantes. Este va a ser un sorteo para una propiedad en Santa Clara. Le dimos vuelta. Y la ganadora es Caro. Caro fue la ganadora. Ya me comuniqué con ella. Ya me mandó mensaje. Hay problemas con los mensajes dentro del juego. Creo que ya me mandó su oferta, pero aún no recibo el mensaje. Tengo que preguntarles si ya me la mandó porque no he recibido nada. Una vez más, gracias a todos por participar en estos eventos. Muchísima suerte en los seis eventos más que tenemos. Muchísima suerte en los seis. Hasta la próxima. Muchísima suerte en los seis.